Y sus mujeres son tan hermosas, que se parecen lirios y rosas Y sus hombres son bravos, si señor, y muy celosos Con amor hoy yo quiero cantar, si señor, a mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy Gracias Padre mía por haberme parido ecuatoriano ¿Qué tal si empezamos con algo más o menos así en la guitarra? Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre y de mi amor